El Brilla Produciendo Manito El Brilla Produciendo Manito es que corre por tu... Ya lo meto en banco Es el bote King Es el bote King Es el bote King Ya lo meto en banco Es el bote King Es el bote King Es el bote King La pachanga de platino agresivo parejo un héroe con castillero ando con una agaderenando los capearon este bo con sus 50 debo ganar de primero Debo ganar de primero pa' que venga en cuenta te doy que inventa te pasa conmigo te prendo con una MP40 A D1 parame parame de uno parame parame de uno Párame, párame... Más de uno Más el botiquín I'm Sorry Ya lo meto un bang Más el botiquín Más el botiquín Duque lagre, cuidao Tú eras una saga que te mate Tú tu eres un heroico un heroico de papel, de papel Tú eres una saga, te maté, tú, tú eres un heroico, un heroico de papel, de papel Por eso es que me quillo con palomo como tú, yo prefiero ser un platino agresivo que una saga como tú Por eso cancelé hasta tu solicitud, caco en el que Winnie Pooh, maldito postla Ya lo meto en bang, va a ser Botkin, va a ser Botkin, va a ser Botkin, va a ser Botkin Ya lo meto en bang, va a ser Botkin, va a ser Botkin, va a ser Botkin Botkin, 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 King, Botkin Pastel Botkin, Rotkin, Botkin, 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 부탁el botkin Negra Flow Pásame la grosa, 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 pásame la grosaֵismo Que lo que llegó Negra Flow, Aria casimila, nos cogemo en eine ja, y si no es ya le ponemos tank Ya están. Hay problemas, eh. Mira esta fritura, mi hija, la más dura de guerra. Ok. Ya. Ya. La ñapa, tú sabes si Dios fue, con Jabilito Yenda Bustia, el papá de la grasa. Ariel El Plan, mi hijo mío, a Jen Usa. Maquejo del cante, puerco.net, que vende los puerco baratos, ya. Vamos a cancelar maquejo de tu ladrón. Llevo el loco. Kevin Bean. Que lo que, lo cómico que vi, es que es Musilicream. Míos personales. Necesito corte. Vamos a cancelar maquejo. Ey. Los tigueres míos no van Free Fire estos, pero son míos. Carlos Paredes. Sandy Sonatra. Yerir en la casa mío. Tú sabes. El Botiflow. Wisin doble a ese ma... Intensable a esa música.